¿Qué es eso? Eso, Adriana ya te lo va a explicar. Yo también te voy a escribir todos los días, Francisco. Te voy a mandar correos. ¿Me vas a mandar postales? Cada mes. Sí. Mónica. Mónica. No te olvides de traerme un alemán, por favor. Otro noventa y dos, grande, rubio, azul, verde, marmita de cinco días, carlos míos. Señora, con todo respeto, uno, dos, tres, sopla la mitad, no hay nada. Vea, es flexibilidad, hago así, imaginariamente, mire ahí, observen, mire cómo la moneda va caendo, linda, linda. A la voz de la palabra, colega, rapidito. Dígame, colega, ¿qué estoy agarrando aquí, colega, en la mano, colega? Un reloj. Dígame, colega, ¿qué marca? La hora, colega. Muy bien, colega, usted nunca falla, colega. Nunca fallo. Dígame, colega, ¿qué colega? Bueno, son los cómicos ambulantes. Deberían regresar a la televisión, de verdad. Buendolín, no te gustó la salida, ¿verdad? No, no, Lorenzo, yo sé que tú hiciste lo mejor. Buendolín, tú te mereces ir a los mejores sitios de Lima, pero todo acá es caro. Mira, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día y tienes razón. Tengo que buscarme otra profesión, ya no puedo ser taxista. ¿De verdad? Sí. Buendolín, yo voy a estudiar. Yo voy a ser un profesional. Buendolín, voy a seguir mi instinto. ¿Sabes lo que voy a ser? Voy a ser un mozo profesional en solo un mes, Buendolín. Mira. Buendolín, ¿de qué piensas? En nuestro futuro. En nuestro futuro. Buendolín, ¿cuál es? Perreo, papi, perreo, 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 perreo. ¡Perreo, papi! ¡Perreo! ¡Señora! ¡Se le ofrece! ¡Señora! ¡Decomisado! ¡Hasta fin de año no te lo devuelvo! ¡A la cocina! ¡Perreo! ¡Se le va a la mosca! ¡Perreo! 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 ¡Ay, qué es eso! ¡Qué horror! ¡Qué horror! El mambo era mucho más inocente y hasta nos escomulgaban por eso. ¡Ay, música la de aquellos tiempos hermosa! ¡Ay, qué aires de tranquilidad, de paz, de armonía! ¡Se sienten en la residencial, lejos de esos degenerados, de toda su porquería y sus bajos instintos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Y esa música tan rara! ¡Ay, muchachos! ¡Una pichanguita! ¿Para qué dicen? ¡Bien! 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 ¡La pichanguita puede ser de volei o de badminton! Marcelo, las pichanguitas son sólo de fulbito, ¿entiendes? ¿Y por qué siempre tiene que ser así? ¡Porque así son las cosas! Un ratito, disculpen ya. Así son las cosas en la construcción, ¿no entiendes? ¡Acá no se baila el MCA! ¡No se habla de teatro! ¡Y las pichanguitas son siempre pichanguitas! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendo. Ya, ya. Las pichanguitas de muchachos. ¡Guay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! Me duele el brazo. Me lo he doblado, creo, porque este trabajo es muy rudo. Sí, yo lo sé, Marcelo. Tengo que ir a la residencial para ver al doctor. ¡No, Marcelo! ¡No! No tienes por qué pisar esa residencial. Nunca más. Yer, yo te extraño mucho mi casa. ¡Yo también la extraño! Pero... Pero ya no es nuestro hogar. Ya no lo es, Marcelo. El señor Ayerbe, Héctorín y el hermano de la gorda en una bacanal. ¡Sí! ¡Esto se le acabó! ¡Seca, Jesús, María y José! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¿Serenazgo de lince? ¡Por favor, vengan inmediatamente! ¡Que se ha desatado una bacanal frente a mi residencia! ¡Sí! ¡Es una fiesta mora con ombliguistas y todo! Soy la señora Inés Graña, viuda de Montero. Lo siento, doña Inés. Pero ya nos cansamos de sus falsas alarmas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cortó? ¿Qué? 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 Yo puedo mirar. Sí, sí. Seguirme mirando. ¡Ah! 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 ¡Vodérale vergüenza! ¡Todo un señor como ustedá a su edad, haciendo esta clase de espectáculos! Señora Inés, yo puedo hacer lo que quiera en mi casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ah, si, tu señora! la puerta, salta los hijos, adiós, sí, tu señora, adiós, adiós.